Hola, yo soy Daily Medina y estos son mis tips de cocina. La cocina es un arte y el arte toma tiempo, pero no todos los días tenemos todo el tiempo que quisiéramos para cocinarnos algo rico, por eso es que he creado mi canal. El no tener tiempo día a día para cocinarnos algo rico como nos gustaría, no significa que tengamos que sacrificar sabores ricos, buenas comidas, comidas saludables o comidas que te llenen el alma, ¿sabes? Yo te quiero pasar todos los tips que he aprendido a lo largo del tiempo para hacerle como que trampita a la cocina y tener buenos sabores y buenas recetas todos los días. Y una de esas cosas es lo que te voy a enseñar hoy. Es una salsa matcha, es un aceite saborizado con muchos chiles y especias que te va a servir para cocinar de todo tipo e incluso usarlo como salsa sobre platillos ya cocinados. Y yo suelo hacer una muy 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 buena cantidad para que me dure y no estar haciendo a cada rato. En un sartén pequeño muy caliente vamos a agregar 3 cucharadas de ajonjolí negro, también le agregamos 2 cucharadas de pimienta negra en grano y los vamos a tostar un poco, que se calienten un poquito para que empiece a soltar el ajonjolí un poquito de aceite. El calentarlo va a hacer que suelten un poquito más fácil el sabor. Ahora le voy a agregar 100 gramos de chile quebrado. El chile quebrado, ay qué rico. El chile quebrado es chile cola de rata seco con todo y semillas pero ya viene este pues quebrado como lo dice el nombre. Y va a ser para nosotros mucho más fácil sacar los sabores. Bueno esto ya empieza a oler, significa que ya se están empezando a calentar nuestras ojuelas. Y ahora le voy a agregar, son 4 dientes de ajo que yo los partí en 4 cada uno. A mí me gusta dejar los pedazos grandes porque mientras más tiempo pasen macerándose en refrigeración, más sabor va a agarrar del ajo. Entonces a mí me gusta dejárselos así grandes, aparte de que me gusta comérmelos así, pero porque yo estoy loca y me encanta el ajo. Pero si no te gusta sentir el gajo, pues muérelo con un exprimidor de ajos o picadito muy finitamente. Aquí ya está empezando a sacar un poquito de humito. Ahora vamos a agregar 2 cucharadas de sal de grano. Lo mezclamos todo y vamos a agregarle aceite de soya. Les juro que no me pagan por hacer este promoción, pero este aceite es el que me ha salido mejor y recomiendo que sea aceite de soya porque es el que tiene menos sabor. Y mientras menos sabor tenga, más sabor de los chiles, del ajo y de la pimienta y todo lo que le estamos poniendo va a agarrar. Yo le voy a poner aproximadamente media botella. Y por último vamos a agregar un poco más de chile, obviamente. Aquí tengo 2 chiles guajillos y 3 chiles moritas picados en rodajitas. Se los agregamos a la mezcla que ya tenemos. Y bueno, esperamos unos 3 a 4 minutos y nuestra salsa ya está terminada. Y bueno, en esta casa no hay nada que se coma más que esta deliciosa salsa. Se lo ponemos literalmente a todo. Y también la uso muchísimo para cocinar porque ya tengo sabores fuertes en esta salsa que me ayudan a complementar de una manera mucho más rápida mis platillos. Es súper buena idea tenerlo en casa. Haz mucha cantidad. A mí me ha durado hasta 3 meses en refrigeración y me duró 3 meses porque se me terminó. Y la verdad es que cada día estaba mucho más rica porque agarraba más sabores de todo lo que tenemos aquí mezclado. Y bueno, nuestra salsa ya empezó a burbujear. Eso significa que ya está. La vamos a dejar enfriar unos minutos y después la vamos a pasar a un frasco de vidrio. Yo te recomiendo realmente usar vidrio para que no se te vaya a impregnar el molde en el que lo pongas. Y esto ya que esté frío lo metemos a refrigerar y listo. Más adelante pondré videos en donde uso esta salsa para cocinar. Así que ve la haciendo en tu casa y métela a tu refrigerador para que estés preparada para las siguientes recetas. Espero que este y los tips que vienen te ayuden a seguir cocinando delicioso en casa. Y bueno, espero que este video te haya gustado. Y como dicen por ahí, dale manita arriba, suscríbete, compártelo con tus amigos y dale a la campanita para que cada vez que suba videos te aparezca una notificación. En la descripción te dejo mis redes sociales, mi página web, los ingredientes de esta deliciosa salsa para que no los olvides y los links de todas las cosas que utilicé durante esta receta. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Adiós.